Este fallo del Tribunal de Londres, en la cual reafirma que no hay autodeterminación para los chagosianos, les quita toda posibilidad de opinión a habitantes de las islas, declarando una zona, digamos, de protección marina de más de un millón de kilómetros, en una isla en la cual ellos en el año 1966 expulsaron a sus habitantes. ¿Qué pasó con los chagosianos? Los chagosianos vivían en la isla Diego García, en el Océano Índico, y fueron expulsados por los ingleses porque, en realidad, lo que hicieron en esa isla fue alquilarle esta isla a Estados Unidos. ¿Para qué alquilaron la isla de Estados Unidos? Para poner en aquel momento una base militar que les servía en el concepto de aquellos años de la Guerra Fría. Y que hoy esa isla, que hoy están declarando como zonas de protección, ha servido también como centros de tortura, luego del concepto este nuevo de los norteamericanos, después del 11-S del terrorismo mundial. Entonces, Diego García, esta isla que ellos hoy declaran de protección marina, sirve como base militar americana y también como centro de detención. Los chagosianos no tuvieron la oportunidad de la autodeterminación, como es lo que quieren hacer con Malvinas. Entonces, para Malvinas existe la posibilidad para ellos de autodeterminación, pero no para los chagosianos, que en este caso sí les corresponde, porque son pueblos originarios del lugar. Entonces, esta es la gran contradicción. El Reino Unido, entonces, claramente no cumple, tiene un doble discurso. Uno para Malvinas, donde no corresponde la autodeterminación, y acá no tuvo en cuenta la autodeterminación. Y lo que también queremos denunciar, aparte de las prácticas que se hacen en Diego García, es que estas áreas de protección no tienen otro fin que el de seguir no discutiendo el tema soberanía y el de esta supuesta protección va a necesitar en algún momento también de más militarización. Y que es lo mismo que ocurre en las Islas Georgias y San Luis del Sur. No hace mucho tiempo, para algo más de un año, el Reino Unido declara en nuestro territorio, en nuestro mar, que son de las Georgias del Sur, un millón de kilómetros de áreas protegidas. ¿Esto qué significa? Es la misma estrategia. Lo que pasa es que, aparte de la base militar Malvinas, y que en eso va a significar más militarización de la base, es muy posible que también en las Islas Georgias del Sur aparezca dentro de poco otra base militar para supuestamente proteger esa área. El trabajo que está haciendo Argentina en todos los ámbitos y los foros internacionales, es muy importante el apoyo de la CELAC, de UNASUR, y también últimamente esto que hemos visto hace pocos días, que es este encuentro de parlamentarios en Irlanda, donde realmente los parlamentarios argentinos van a tener la oportunidad de explicar a los parlamentarios irlandeses de qué se trata este tema de la Argentina, con realmente, podemos explicar que no va la autodeterminación, y también podemos explicar la historia de la usurpación de Malvinas. Más información www.alvinas.com Más información www.alvinas.com Más información www.alvinas.com